¡Largaron el premio Fortunato Bell! Segundo turno. Sale decididamente a hacer la delantera del número 6, se tira dos cuerpos de ventaja sobre el 3, el 10, el 11. A la quinta ubicación viene corriendo por el lado exterior de la pista, el 8 cerca del 5. Más abierto el 12, este viene precediendo el 7. Van a pasar la señal de marcatoria de los 700 metros, como puntero el 6 en la vanguardia, estira cinco cuerpos de ventaja sobre el 3, abierto viene corriendo el 10. Más abierto la cuarta colocación, se viene arrimando por el centro de la pista, el 11. Desde el fondo vienen corriendo el 12, el 8, el 5, el 7. Van en busca de llave los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer estos instantes como puntero, el 6 intenta la disparada. En su busca por dentro del 3 abierto, viene corriendo el número 10. Últimos 200 metros, paradisco afianza a la vanguardia, el 6 se tira casi cinco cuerpos de ventaja sobre el número 3 a la tercera ubicación, el 10. A varios cuerpos el 12, el 4 descuentan. Los últimos 100 metros, paradisco el 6 en la vanguardia, descuentan terreno abierto al número 3. Pocos metros, paradisco de banda a banda. Se impone el 6, con ventaja sobre el 3, tercero el 10, cuarto el 4, quinto el 12, a varios cuerpos el 11. Y cruzaron, netisco. Gracias. 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 Gracias.